La Casa de los Famosos Laura Bozzo dice que en su vida quiere volver a ver a Nacho y a Lewis y a la mayoría de los ex participantes. Ahora que ha terminado La Casa de los Famosos, los diferentes ex concursantes están dando declaraciones tanto en redes sociales como en televisión por ese motivo. Laura Bozzo se conectó directamente con los fanáticos de Daniela en donde expresó lo siguiente, que quede bien claro, para mí Daniela fue algo muy especial y estaré eternamente agradecida. Somos humanos, cometemos errores, pero fuimos sinceras, no actuamos ni fingimos. Hay que vivir esa experiencia para entenderla. Además, dejó en claro que lo que pasó en La Casa de los Famosos, además dejó en claro que lo que pasó en La Casa de los Famosos es que ella es una mujer que contesta, que al primer ataque no se queda callada y por esa cuestión se considera que es una loca, puesto que eso comparte con Daniela. Son sinceras, sin filtros ni máscaras, ni mucho menos fueron a interpretar un papel para ganar. Dejó en claro que quiere a Daniela como una hija y que le ha pedido perdón por lo que ha dicho anteriormente. En cuanto a las personas que no quiere volver a ver, serían Nacho y Lewis y en su mayoría, casi a todos los ex concursantes, a excepción de Niurka Marcos, Rafael, Julia, Cerboni, Brenda y Mayeli. Pues estos concursantes dicen lo que piensan y eso le gusta de la gente. Además, manifestó que tiene un nuevo proyecto en puerta y que se llamará Red de Mentiras. Este es un nuevo programa que podría pasar tanto en televisión como en redes sociales y en específico se tratarán los temas de lo que esconden estas redes, sus peligros y sus cosas positivas. Es un proyecto específicamente para jóvenes, pues se ha percatado que el público, que ahora en su mayoría la sigue, son adolescentes y adultos jóvenes por esa cuestión, ahora se dedicará a darle contenido a ellos. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Déjame tu opinión en los comentarios y por supuesto, suscríbete para más videos.